Hola familia Clashera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y hoy les traigo un video de información royal con todo lo que tenés que saber Acerca del mundo de Supercell y de Clash Royale y muchas curiosidades más Así que no se pierdan este video hasta el final Y en el anterior video de Clash con Maui habíamos visto el adiós definitivo a Clash Quest Este juego que estaba en su fase beta y nunca va a terminar de salir para todo el mundo Porque se terminó, se bajan, se cierran las cortinas de este juego, del desarrollo de este juego Y esto lo había puesto en la página oficial Supercell Pero vemos otra noticia bastante interesante por el costadito de esta noticia del final de Clash Quest Estamos viendo que aparece un nuevo juego de la compañía Supercell ¿Qué es esto? ¿Qué es Raspan Rascals? Algo así se debe leer la verdad no lo sé muy bien Pero vamos a analizar qué es esto y si se viene un nuevo juego en la compañía Supercell Y si Maui, todos quieren saber qué es este nuevo juego con estos personajes tan extravagantes Tan extraños que parece una mezcla como de Brawl Stars, de Clash Royale Bueno no sé, más de Brawl Stars creo yo Pero ¿Qué es esto? ¿Se viene un nuevo juego? ¿Ya está anunciado oficialmente? Vamos directamente a la noticia Bueno, este sí que es un nuevo juego de Supercell Pero en realidad sale de un proyecto llamado Level Up Que le da la oportunidad a diferentes estudiantes y recién graduados De bueno, de desarrollo de videojuegos y toda esa temática obviamente tecnológica De trabajar con Supercell y hacer un juego propio En base obviamente a todos los lineamientos de esta empresa Que sea muy parecido a lo que la empresa pide Sería como trabajar para Supercell en el desarrollo de un nuevo juego por unos meses Eso duraría el proyecto Y este es el final de ese proyecto Entonces una vez terminados los plazos de este proyecto Ese juego que hicieron estos chicos trabajando para Supercell Se lo muestran a la compañía Y la compañía ve si realmente les gusta o no Y parece que le dieron el visto bueno a este juego desarrollado por estos chicos Que la verdad está muy bueno por lo que se ve en las imágenes Pero bueno, no se sabe que va a hacer Supercell con este juego Si lo va a terminar, si lo va a probar en una fase beta O si simplemente va a quedar ahí como un proyecto de este programa llamado Level Up Bueno, este juego, Raspunk Rascal Es un RPG de acción en el que juegas como rascals imprudentes y extravagantes con habilidades únicas Estos rascals, o pillos sería la traducción en español Se aventuran en el peligroso páramo para recolectar piedras El material robusto que solía ser la base de la civilización Esas piedras brillantes hoy son la fuente de todo mal Ya que han corrompido todas las máquinas en el páramo Como Rascal o pillo, debes usar estas piedras brillantes para potenciarte y luchar contra los robots corruptos Bueno, esta es la temática de este juego, de este proyecto, de este programa de Supercell Así que hay que ver que decide hacer la compañía si en un futuro pueda salir oficialmente este juego Vamos a esperar, pero te gustaría que salga este juego ¿Qué opinas de él por las imágenes que vemos? Y es más, nos faltaban los comentarios que decían que era muy similar a Clash Heroes Así que creo que tiene bastante razón este comentario Pero bueno, esperemos un poco más, déjame tu opinión en los comentarios Esta es otra noticia de la que se estuvo hablando mucho tiempo y todavía sigue en el juego Si venimos a cualquier carta, por ejemplo acá voy a elegir al Baby Dragon Este es en mi cuenta, en la cuenta de Magui Voy a poner, poner los comodines, por lo menos uno, lo que sea este bebé dragón Y va a aparecer un pequeño cartelito en la animación que sale muy rápido Hay que tener buen ojo, ahí está El pequeño cartel que sale en ese momento Haciéndolo con cualquier carta, utilizando cualquier comodín Con cualquier carta sale un cartelito, no sé si está arreglado ya esto Pero esto fue hace unos días y acá lo tenemos en cámara lenta Miren el cartel y dice descuento de oro con unas moneditas Esto es muy extraño, ya hablé con Supercell y me dijeron que bueno, fue una falla en el juego Igualmente me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pequeña teoría sobre esto Y vamos a verla a continuación Bueno, la respuesta que creo que muchos están pensando es en Slash Royale ¿Se acuerdan de ese evento que pasó ya hace unos 10 meses aproximadamente? En el que podíamos mejorar las cartas por la mitad de oro Y nos daban muchísimos también puntos estelares O sea, era una posibilidad de maxear nuestras cartas, de maxear nuestras cuentas Y ganar muchos puntos estelares porque se venía el nivel 14 Bueno, todo esto que hubo esta revolución en Slash Royale Que fue en la temporada número 28 de Shocktober Acá la tenemos, específicamente salió este evento en esta temporada Así que bueno, la teoría que este cartel de descuento de oro Sea la preparación de un nuevo futuro Slash Royale que se venga al juego Así que está muy interesante esta teoría Y si salió en la temporada número 28 que es Shocktober Es muy probable entonces que se venga en el próximo Shocktober Esa sería la teoría final Podría venir un nuevo Slash Royale en dos meses aproximadamente en octubre Y esa nos permitiría maxear muchas cartas Pero bueno, esto es solo una teoría Pero ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena entonces empezar a ahorrar oro por las dudas? La verdad no lo sé No podría afirmarlo Pero es una teoría bastante buena esta Que se pueda venir un nuevo Slash Royale a Clash Royale próximamente Después para repasar me encantó esta imagen que puso Clash Royale en español ¿Cómo mantienes viva a tus chispitas? Bueno, ahí no está hablando viva Obviamente chispitas ya lo habíamos dicho Es mujer, es una máquina, es mujer Y ahí lo tenemos Miren a la imagen que están los Larry tratando de reparar a las chispitas ahí Que dejó de funcionar Y por el otro lado vemos al duende gigante Miren la cara de los duendes ahí mirando de reojo ese duende a los Larrys Y el otro duende mirando el libro que está leyendo al duende gigante Y miren lo que dice este libro del duende gigante Lo que dice la tapa Manteniendo a las chispitas viva O como mantener a las chispitas viva Sería el título de este libro Y está escrito por el mago eléctrico Muy gracioso el detalle Y bueno, están estas cartas juntas Porque ya sabemos que funciona muy bien en los mazos El combo chispitas con duende gigante Y por otro lado muchos decían que esto podía ser un indicio De que la próxima temporada sea de duende gigante y chispitas Pero bueno, la verdad eso ya creo que es una locura No creo que sea así, por lo menos para mí Ojalá que no pase porque si no voy a quedar muy mal Y por último tenemos esto Clash Royale dice Echa un vistazo a lo que podrás encontrar en las cajas de estandartes esta temporada Pero acá vemos un banner que no tenemos en la caja de estandartes Y es el de la super bruja pixelada Esa super bruja que vemos en la imagen de portada del juego de esta temporada No aparece todavía en la caja de estandartes de esta temporada Así que bueno, esta es la pregunta ¿Aparecerá esta temporada? ¿La regalarán? ¿Aparecerá la siguiente temporada? Que no tendría mucho sentido porque ya cambia Y esta es la temporada pixelada del Clash del pasado Bueno, esa pregunta ¿Ustedes qué opinan? ¿Aparecerá? ¿Les gustaría tener este banner con esa imagen de la super bruja pixelada? ¿Sí o no? ¿O no importa realmente? Quizás la muestran acá pero no lo hicieron Esta queda la incógnita de qué pasará con esto Así que dejame tu opinión en los comentarios Si realmente te gustaría tener en tus manos este super banner de la super bruja de Clash Royale Que está bueno En mi opinión me gusta pero tampoco me vuelve loco Ya saben que yo quiero nada más de esqueletos Así que bueno, déjenme su opinión en los comentarios Y vamos ya al final del video Y bueno familia de Clash Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y si es así No olvides dejarme un like Un lindo comentario Compartir si crees que se lo merece Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!